Música Esto era un mundo de palos de guayaba Aquí había una laguna Filtraba agua y salía acá Cuando nosotros empezamos a hacer la casa Esto estaba en tierra, la carretera, todavía estaba en tierra Estas casitas estaban en ranchitos, estas de aquí al frente, estaban en ranchitos La mía, nosotros empezamos a hacer la casa allí Y aquello todo allí era solares, eran puros guayabos Hasta arriba del colegio, que no había sino la escuela Pues la escuela la empezaron a hacer cuando nosotros vinimos aquí Esto era puro guayabo, puro basurero Era un botadero de basura La corporación empezó a... Empezamos a trabajar Y hacíamos convites para recoger la basura Y dejarla allí para que la empresa varia lo botara Después empezaron a hacer los de la corporación Empezaron a hacer los talleres a Susanita Y después el INDER hizo la cancha Sacaron todos esos palos y pusieron todas las rejitas allí y todo Y arreglar y sembrarnos esos palitos que hay Los sembraron varias personas Nos reuníamos en mi casa A ver qué era lo que íbamos a pensar hacer Y cómo íbamos a hacer la corporación Abrir la corporación y todo Con varios muchachos Y muchachos Y señoras Señoras habíamos como por ahí ocho Ocho ya señoras No tan viejas porque cuando todavía estábamos jóvenes Ahora es que estamos... Pero de las viejas no habíamos sino como tres Porque todas han muerto Eso era todo lo que... El agua venía hasta aquí En manguera de aquí para arriba La luz también La luz la teníamos que coger de abajo Nosotros mismos, los mismos del barrio Trabajamos para que esto fuera creciendo Creciendo más en la gente Venía mucha gente de por ahí, de pueblos Llegaban aquí a comprar lotes Y ahí los ve usted que siempre ha crecido Ha habido muchas cosas Porque estamos en medio de las clínicas En medio de las escuelas, de los colegios El barrio está bueno Está bueno, bonito, gente Muy buenos vecinos La gente buena ¡Gracias!